En este video hablaremos sobre el proceso de verificación de registro de su estudiante para el año escolar 22-23. Se requiere que todas las familias completen el registro de reinscripción anual para que podamos tener información actualizada del estudiante en casos de emergencia. Los estudiantes que regresen verificarán que la información de su hijo esté actualizada. A continuación se muestra una captura de pantalla de la que las familias que regresan verán en su cuenta de ParentVUE una vez que inician la sesión. Si necesita ayuda actualizando su contraseña de ParentVUE, por favor de llamar a la oficina principal. Empezaremos haciendo clic en el botón azul que diga comenzar registro. Seleccionará una registración. Si su hijo o hija están en el 7 o 8 grado y gustaría que asistiera a las clases virtuales, por favor de escoger la registración CAN-A8. Por favor asegúrese de actualizar su dirección. Si no hay cambios, haga clic en Continuar durante el resto del registro, haciendo cambios cuando sea necesario. En la sección de documentos, se le pedirá que proporcione los registros de vacunas, el certificado de nacimiento, una identificación válida y una prueba de residencia. Es necesario que todas las familias proporcionen un comprobante de residencia cada año, del cual puede cargar una foto ID o proporcionar a la oficina principal de la escuela. Para todos los demás documentos, puede hacer clic en la casilla de verificación que indique que proporcionará una copia impresa a la escuela para omitir y completar la inscripción. Si necesita ayuda con su cuenta de ParentVUE, por favor de llamar a los números abajo de la pantalla que sería la oficina principal de la escuela de sus hijos.